El señor Machado y el diputado Neomagno, agradecerles por esta visita que creo que ha sido muy intensa pero muy útil. Decirles que nosotros siempre hemos sentido a Venezuela como un país hermano y no es una figura retórica, sino que realmente el ADN de Venezuela y de Colombia es el mismo. Como nosotros aquí somos país llanero, allá es un país llanero también, somos país guajiro, allá también, país desértico, país caribe. Es decir, hay una cantidad de rasgos que son permanentes, que generan una unidad además de los 5 millones de colombo-venezolanos que María Corina ha mencionado a lo largo de su visita, que también generan una realidad poblacional muy importante de integración para los dos países. Yo creo que es muy importante que las fuerzas de oposición venezolanas, que defienden un discurso en pro de la democracia, y eso yo lo celebro, puedan en Colombia abrir un diálogo y una interlocución multipartidista, y que nunca se vaya a perder ese multipartidismo en la interlocución entre esas fuerzas de oposición venezolana y Colombia. Parece que es muy importante que encontremos interlocutores en los partidos de izquierda en Colombia, para ellos, para la oposición, que haya gente de los progresistas, que haya gente del polo democrático, inclusive que pueda tener un diálogo, un reconocimiento, un canal, por lo menos de comunicación civilizado, para que acá en Colombia esas fuerzas escuchen el punto de vista también de las fuerzas de oposición venezolanas y sean capaces de relacionarse con ellas. Yo creo que en Colombia no solamente tenemos el reto, el proceso de paz, en términos de que hemos tenido avances muy grandes en la seguridad y en todo lo que significa ganar la guerra. Ganar la guerra es muchísimo más fácil que ganar la paz, y ahora se abre el capítulo de ganar la paz en Colombia, que va a ser muchísimo más difícil, y en eso sí que vamos a necesitar como aliado a Venezuela. Y nosotros acá a veces creemos que estamos blindados a los caudillismos, y blindados un poquito a la erosión de los partidos, que es una debilidad de nuestras democracias muy grande, y en Colombia esa última encuesta del latino barómetro mostró que los partidos del 2008 a hoy han perdido como 10 puntos de reconocimiento en términos institucionales, y eso es un campanazo para todos los partidos en Colombia. Y yo creo que ese es el labón perdido de la democracia, que son los partidos políticos, sí que en Venezuela lo han experimentado, lo han sufrido, y acá en Colombia tenemos que ser conscientes de que no nos podemos confiar en esas tradiciones que tenemos institucionales, históricas, que sí hasta ahora se han mantenido, pero que en cualquier momento pueden fallar. Y estuvimos, en mi punto de vista obviamente esto no tiene que ver con mis colegas, pero estuvimos muy cerca de que fallaran en los últimos años en Colombia. Entonces, yo creo que el mensaje es un mensaje de solidaridad con los diputados, de acompañamiento, y pues ojalá la misión que ha mencionado el senador Lacerna, de observadores electorales que va a ir a Venezuela, sea una misión multipartidista en todas las fuerzas políticas en Colombia. Y ojalá no falte ningún partido de Colombia representado en esa misión de observación electoral, que vayamos a ser una presencia en defensa de la democracia, en defensa de las garantías, que tengamos un proceso ojalá libre, transparente y justo en Venezuela, en donde todos podamos reconocer como legítimos y válidos esos resultados de las próximas elecciones presidenciales. Bueno, doctor Garantos, yo quería hacer...